esta tiene cuatro patitas un corchito más un poquito más largo y en el fondo acá voy a poner los capacitores 3 y 3 y 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 acá tengo el tierra que está aislado con cinta aislante y este es el neutro que está conectados los dos cables del enchufe del enchufe y el tomo este 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 es el que entra el primer magra y entra por el enchufe de la casa por la fase positiva o vivo hot y este es el otro positivo de la zapatilla que sale de magra y es el tercero y y y esto maximiliano lo muestra muy bien en su video para no dañar el enano recubrimiento las puntitas todas dobladitas el negativo el que entra en magra con el positivo que entra en el enchufe lo aislé porque queda ahí abajo porque me va a quedar abajo acá tuve que recortar un poquito y acá lo voy a mostrar que va a ir bien y ahora es así lo quedo y 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